seguimiento en vivero le habla el ingeniero pedro ortiz con un vídeo más del cultivo de papaya en esta ocasión estamos mostrando cuál es la labor que estamos realizando en el vivero estamos tratando ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de espacio para que las plantas puedan desarrollar el tallo recuerden que en vista de que hay dos plantas en cada funda cada funda entonces van a subir por competencia van a subir fina lo que hacemos es lo que estamos realizando en esta ocasión es separarla para que tengan un poco más de espacio y así la planta puedan subir con un buen tronco lo preparamos así para que la planta puedan desarrollar mejor miren ya el tamaño que tiene tan prácticamente de siembra miren el tamaño vamos a recordar que el propósito es que suban 2 ya luego entonces en cada postura la ponemos a sí mismo las dos también hay una labor que hay que realizar que era ésta la maleza que pueda surgir hay que sacarla y además en algunas de la funda se me fueron tres semillas y subieron las tres entonces le estoy sacando una para dejarlo simplemente 2 esa es la labor que estamos realizando hasta ahora miren cómo está miren cómo nació eso excelente efe 2 de la pasión red tenemos tres canteros el primer proyectico que es éste tenemos este tenemos este tenemos aquel y ya al fondo tenemos el otro entonces el segundo proyectico es éste este es el segundo proyecto lo vemos aquí hay alguna parte hay una información que hay que pasar que yo mismo pasé por alto y es preferiblemente hacer una separación entre planta y planta entre semilla y semilla que prácticamente están las dos en el mismo en el mismo punto verdad que hay que hacer dos puntos uno acá y uno acá para tratar de que la planta entre ellas tenga un poquito más de espacio también hay alguna que el grillo le está haciendo algo hay otra que se quedaron que todavía no han nacido pero como tenemos dos plantas pero como tenemos dos plantas son más que suficiente nacieron todas eso es cuanto Pedro Ortiz ingeniero agrónomo no 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 no